Dios te bendiga, bienvenido a un nuevo video Ok, durante toda mi vida siempre ha habido gente, especialmente en la escuela, que se preguntaban por qué yo movía el ojo así, constantemente este, para arriba, para abajo, para todos los lados cuando era más chiquito, que todavía no me había desarrollado que por qué tenía un ojo más grande que el otro, y etc. y es por la sencilla razón de que, y esto es solamente una parte de mi testimonio de que mi ojo izquierdo no se desarrolló al momento de mi nacimiento o sea, está ahí, pero no cogió el tamaño que necesitaba para hacer un ojo que tuviera visión mi mamá me cuenta que cuando yo era chiquito, se me podía abrir el párpado y se veía el ojito chiquito, y por eso optaron por la decisión de ponerme este ojo de plástico que parece de verdad, pero no lo ve Ok, entonces voy a buscarle fotos para que ustedes más o menos vean cómo fue este proceso Ok, esta foto que van a ver a continuación fue, no sé cuántos meses tenía Déjame preguntar, déjame preguntar y les digo ahora Ok, ya pregunté, mi mamá dice que tenía como dos meses, mi papá dice que tenía días pero la cosa es que estaba bien chiquito, ahí hasta el momento no tenía esta, lo que se llama la prótesis porque obviamente era un bebecito y el espacio para poder instalármela como quien dice, no estaba ahora les voy a enseñar, ya cuando me pusieron un aparato, tenía como alrededor de un año para entonces abrir ese espacio y poder hacer lo que es la prótesis Ok, aquí está la foto, esto creo que fue uno de los estudios estos que tenía Sivers o Macy's, no sé La cosa es que ahí ya tenía poco menos de un año o un año y tengo, mira, ese parcho ahí porque tenía un aparato que lo que estaba haciendo era abriendo el espacio para entonces poder diseñar el ojo de plástico Ok, no tengo fotos del día específico que me pusieron la prótesis ni nada de eso, creo yo porque tengo un montón de fotos, pero en verdad está en un armario y ya no es de puerto quizás en la segunda parte del video las ponga este, pero si tengo una de poco tiempo después de que me la pusieron como me veía ya tenía alrededor de año y pico, casi yo y miren, ahí ya me la habían puesto, esta fue la primera ven que si, si miran un poco, este ojo está mirando para allá no está mirando derecho porque este es el ojo que no veo bien que es de verdad, pero que no veo bien y esta es la prótesis, si no me equivoco y lo que les había dicho, como que siempre cuando es chiquito se veía como que uno más pequeño que el otro este, pero no se veía como que era un ojo de mentira se veía como si fuera parte de la condición y ahí como que no tengo más fotos, pero sé que esa primera que me hicieron la tuve hasta los 10 años a los 10 años me hicieron esta que tengo ahora y por qué este video, por qué decidí hacer este video ahora porque esto me lo van a estar cambiando porque ya tengo 21 y llevo desde los 10 años con esto ya está muy pequeña para mí fui al médico ahora sí fui al médico a los 16, 17 años me acuerdo que me iba a graduar ya me iba a graduar de cuarto año y me dijeron que esa que me hicieron a los 10 años todavía estaba bien para mí pero hace unos días fui a revisión y a que limpiaran esta y me dijeron que ya estaba de cambiar son parte de este video de aquí en adelante va a ser este el proceso de cómo me van a hacer esto nuevo y va a ser una serie de videos más adelante les voy a estar diciendo más cosas en el segundo y en el tercer video pero acompáñenme y